y bueno señores señores esto es otro retro gameplay ya que esta semana llega provolucion soccer 2014 a todo el mundo aunque hay mucha gente pirata que ya lo tiene vamos a jugar esperen que hubo esto para acá hubo esto para allá hago pim pam pam magia para acá y magia para acá y esto no me va a hacer esto que se pueda que es ahí para hacer algo como no me sale la palabra pero para hacer algo válido vamos a hacer lo mismo que en el fifa internacional soccer vamos a poner en inglaterra pero antes de explicar algo porque jugué a un juego de sega del año 94 en este juego que esta para pc playstation que es del año 2002-2003 a razones simples yo cuando jugué al fio internacional soccer dije que por ese juego yo lo había descubierto yo estoy jugando al provision soccer 3 por este juego lo descubrí también el provision por eso estoy jugando a esta versión de provision soccer no al igual que que fifa así que dale like favoritos si te gusta antes que escuchamos a los relatores diciendo que esta es argentina y inglaterra en la cabina de comentarios se une a mi roberto martínez buenas tardes roberto gracias guillem encantado de estar aquí argentina se enfrenta a un equipo con un nivel similar de habilidad no te parece roberto así es con equipos tan igualados como estos todo dependerá de quien pueda aprovechar sus objetivos por lo menos todo parece que será un partido emocional descarga de mi roberto mañuel es muy bueno solté a un equipo de salud eso es lo que tiene que le dar a los tantos y que me ocurrió en el último sexo no te parece que lo he es comparison así es que lo hará eso es lo que me ha hecho ya me ha hecho Este es el momento de las fotografías fotocolares. En la pantalla se muestra la alineación espiritual. Se arranca, ahora sí estamos listos, así que arrancó el partido. Ha sacado de dentro, jugando de izquierda a derecha, Argentina, de derecha a izquierda, Inglaterra, Claudio López, Aymar, cortó ese pase. Toca el largo hacia adelante, lucha por la posición de ese balón en el aire de Sanetti. Y se adueña de un mal pase. Owen, controla el esférico. El centro, a despejo, mira, me la llevo y todo. Me la llevo con Sorin, con Sorin, con Sorin, siguió Sorin, no lo para nadie, Sorin. Sorin que sigue con la pelota, no lo para nadie, Sorin. Nadie lo para, Sorin, hasta que quiso habilitar la pelota y se haría un desastre. Beccan, sí, es ese Beccan, David Beccan, cobra falta. Yo reconozco cuando cobra falta, porque la cámara se mueve. A mí eso no fue falta, ya tiene tu vida en Inglaterra, no. Y la arquera, ¿qué cobra adelantado? Sí, al Pepe, porque ya la tenía yo, como caballero. Verón, Sorin. Sorin, eh, pa, tiro libre con Marcondina. Va Samuel con Sorin, hoy. Sorin con Aymar. Aymar con Kadi López. Kadi López con Crespo, que no la puedo controlar. Ahora Aymar que lo trae de ahí, pero no hay. Es una idea importante. No puede quejarse evitar muchos funcionados, como los jugadores necesitan todo lo que no se hacía. No es más, que gran técnica no el control. Crespo. Se sale por la derecha. Ya han pasado 15 minutos. No puedo tirar un pase claro. Hace rato que no jugó con este Pro Evolution. Con este estilo de Pro Evolution, porque hasta el 6. O hasta que salió ya mod 2007, que es igual al 6. Son diferentes a este. Los controlos los tengo más acostumbrados. El del Pro Evolution, tal vez, era diferente. Pero se viene Ortega. No puede Ortega. Ashley Cole. Pero puede Verón con Ashley. No puede. Zanetti, sí. Ahora sí puede. Se viene Zanetti. Zanetti en el centro. Tiene que hacerse el primero. Gol. La Argentina. Claudio López. Claudio López. 29 años en esa época. 1,78 en esa época. No, no creo que haya bajado mucho el tamaño. O subida. Número 7. La camiseta argentina en la cara. 1,0. Ahora que yo siempre trato de registrar esto con dos cámaras. Y acá está la segunda. Tengo una jugada muy rápida. Y ahí está. Gol de Claudio López. La ventana de Argenia morará 1,0 en 19 minutos. La recuperó. La recuperó. Aymar. Aymar con Claudio López. ¿Qué pasa? ¿Puedo tener el señor Ortega? No. Verón que la pelea, pero no puede hacer nada. Yo que la peleo y no puedo hacer nada tampoco. Nadie puede con... Ya pudieron. Le lo regaló. Y acá tiene Aymar. Y bueno, le pego desde ahí al arquero. Hice 40 vueltas para buscar un tiro largo. Y me he encontrado en Claudio López y la caja del arquero. Claudio López es el mejor hasta ahora. Aymar con el centro. A ver. Samuel no puede. ¿Otra vez va tirando el centro? Tardó mucho, pero se ve a la lateral. No se mueve. Ni el lateral no. Se viene. Y puede buscar algo más con un tiro. Ahora sí, del centro al medio. Palo. Ah, no. Ah, no. Increíble. Increíble. El gol que se comió. La tiró al palo, señores. Tira el centro. Tira el centro. Tira el centro. Lo tira. Lo tira. Ah, no. Tira el rebote. Gol. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol. Crespo. Gol de la Argentina. Gol de la Argentina. Hernán Crespo. Y la Argentina le está ganando en la tierra. 2 a 0. Gol de cabeza. Del número 9 en esa época. Lo regala el defensor de Inglaterra que no sé qué quiso hacer con la pelota. Y lo único que terminó haciendo es servirle un gol a Hernán Crespo. Nada más. Ni nada menos. Eso es servirle un gol, eh. Está regalado. Está regalado con un pase de ahí. Por eso en 33 minutos de Argentina e Inglaterra está llegando a Argentina 2 a 0. No, no tendrían por qué tener problemas. Ahí podía ser. Falta de verón clásico. Esta vez, tú. Por esta vez, el ámbito le hace la pertención. Desagradable ver a un oficial. ¿Tiene el desconto de Inglaterra? No. Ni soñarlo. Por ahora. La tiró afuera. David Beckham. Caballero que saca. Caballero en esa época del arquero de Argentina. No, oíbalos. A su izquierda. Y se adueña de un mal paseo. Ferdinand. Deer. No sé quién es. Skowles. Con la línea de ventaja que siga jugando. Tira al centro, adelantado. Rubio. Owen. Owen, perdón. Owen. Seguimos con este retro gameplay. The Pro Evolution Soccer 3. Skowles. Skowles. No puede nadie con Skowles. Verón está tratando. Verón está tratando. Logra tirar el centro. Pero nada. No hay nada tampoco según el juez en este momento. La pelea entre Argentina e Inglaterra. La pelota la recupera, pero la vuelve a perder. La sigue peleando, pero no. La tiene Inglaterra. A ver, lo partí al medio. Sin querer, lo partí al medio y en la tarjeta. Ah, bueno. Lo echó a Zorin. 2 a 0. Gana Argentina y tiene un jugador menos. A mí me pareció brutal, pero no sé si era para una expulsión de Zorin. Juan Pablo Zorin. Argentina y tiene un jugador todo el suyo tiempo con un jugador menos. Si en el centro del descuento no se va a ir y se va a tener el primer tiempo. Señores señales. Argentina y tiene un jugador de Inglaterra. 2 a 0. Este es la reta. Replay. Provision. Soccer 3. Y con 1 menos. Vean, ahora. No sé si le haría tanto tirar el arco. Aquí están las estadísticas del primer tiempo del partido. Pero... Tengo una menos. Primer gol. Repetición del primer gol. Hola. Tiro de Claude López. Ah, mano del arquero. Que la tira fuera, sin opciones. El gol de Crespo, eh. No, no, todavía no. La jugada que la toca en el medio. Ah, el palo. Ay, tíos. No me la puedo creer todavía. Increíble. Increíble. El gol de Crespo. Centro quiere llegar, no llega. Quiere despejar, pero la tira para otro lado del Crespo. Regalada la mete. Bueno, si les parece un segundo, voy a ver qué puedo cambiar para no dejar en evidencia al equipo. Ahí creo que harían. Bueno, ahora a jugar el segundo tiempo. Y a esperar que podamos resistir dos goles de diferencia. Voy ganando 2 a 0 con Argentina, Inglaterra. Y tengo un jugador menos para el segundo tiempo. Y le cobra falta, señores. Le va a tirar acá Neville. Centro. El cabezazo a las manos de... Cabaliero. Si se la da, está solo. Se la da, se la da. Sí, señor, tardó, pero se la dio y se viene, eh. Se viene, lo tiene, lo tiene. Tercero. Gol. Gol. La Argentina, señores, con un gol menos. Ariel Ortega, el número 10, también en esa época. Con 29 años, también en esa época. Con ese festejo que parece que estuviera haciendo otra cosa y no festejando. Argentina le gana inesperadamente. Ahora con un gol menos metió otro gol más. 3 a 0 Inglaterra. Y en vez de descontar Brasil, yo lo liquido. Bueno, espera. De la vista de... De Ortega, ¿no? Increíble. Increíble. 3 a 0. Y amanecidos unimos. 49 minutos. Ya liquido el partido y con uno menos, señor, eh. Con uno menos. Indignante para Inglaterra, seguro. Si no fuera que sea inteligencia artificial, nada más. Se viene ahora Ashley Cole y quiere buscar el descuento de Inglaterra. Cabezazo. Caballero. Caballero. No la puede condenar, pero la tira al córner. Cabezazo de Hesky. Centro de David Beckham. Cabezazo. No puede. Despeja. No claramente. Pero ahora se viene Inglaterra. No puede pegarle claramente. Verón. Nunca termina de despejar. Caballero. La pelota suelta. Ortega. El cabezazo. Sanetti. Sanetti. Desborda. Sanetti. Sigue Sanetti. Sigue Sanetti. Sigue Sanetti. Es una gran jugada de Sanetti. El cabezazo. No puede hacer algo con una pelota. Y la tiene en este momento Ashley Cole. Deer se viene una grata. Deer. Deer. No pueden frenar la Deer. Ahora sí lo frenan la Deer. Y ahora se viene. Nada se viene. Ahora se viene Hesky. Tiene el descuento Hesky. Afuera. Esto sigue 3 a 0. No vale la pena. La cierre maldita. Mira que va a dejar. Lo que pasa es que no quiero que pase más tiempo en este video. Centro. Dale que se viene. Dale que se viene. Pégale ahí. Le pegó. No lo dejan pegarle. Tiene la réplica. Claudio López. Claudio López. El humo lazo. Por nada. No. Buen cabezazo. Con Verón. Y se adueña de un mal pase. Pasen por su libertad. Se mueve por el lado derecho. Corta al centro. Claudio López. Robó el valor. Chávez. Férreo. Daya. Se viene Argentina. Se viene con Ortega. Ortega no la entrega bien. La la tiene David Beckham. El mejor jugador de Inglaterra en esa época. A ver. No sé si es el mejor. Bueno. Bueno. Ya creo que está retirado. El centro para buscar el descuento. Nada. Ay Dios. Gerard Owen. Sanetti. Le faltó solamente la asistencia perfecta. Amaga Sanetti. Sigue Sanetti. Sanetti no se decide. La tocó. Casi la filtra en el área la pelota. Ayala. Se toma su tiempo. Ayala. Quiroga. Aymar. Toca para el medio. Tiene el cuarto. Ah. Casi lo mete que eres por vuelta. Ocilico. No hay falta de ese árbitro. Bueno. Dijo nada. Pero no cobró falta tampoco. Se viene Crespo. Oco. Se viene Crespo. Sigue Crespo. Crespo Crespo. Desde ahí. Con uno menos la Argentina causa. que juega con igualdad de jugadores por eso esto está 3 a 0 y no 2 a 0 como ya terminé en el primer tiempo pues la verdad que Inglaterra con un jugador de más le siguió faltando la convicción para buscar el empate es lo que veo yo, no sé yo creo que los comentaristas deben estar viendo lo mismo un único ahora le falta no, pero no la puede despejar el cabezazo James, 87 minutos Aymar, Aymar que sigue Aymar que sigue, 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 sigue Aymar sigue Aymar, ya no sigue una mierda la tiene Owen Owen, 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 Owen Bueno, ¿qué pasó? Se terminó el partido La Argentina le ganó en la guerra 3 a 0 Con un jugador de los todos en el segundo tiempo Y le hizo un gol en ese segundo tiempo 3 a 0 ganó en la Argentina Estas son las mejores jugadas con las que viene El gol número 1 Claudio López de cabeza La repetición El tiro al palo de Crespo Inexplicable El gol de Crespo Un poco más explicable por el error de Inglaterra Se lo buscó solito el segundo gol Crespo no puede calcular la primera vez En el despegue se le arreglan y él la mete No perdona Y el tercer gol con el que se liquida el partido Esto fue el retro gameplay de PES 2003 O PES 3 Production Soccer 3 Estamos a nada de Production 2014 Como de FIFA Nos vemos Yo fui Maxi Nos vemos gamers Espero que el sonido de una vez esté bien Porque nunca se escucha clarito Porque nunca se escucha clarito Gracias.